Muy Volkovich desde Israel, ¿sí? Toda una personalidad, ahora sí ya en el mundo de la fotografía y del cine, todos tenemos por ahí guardados alguna foto de él, hemos visto películas. Muy, ¿qué tienes que contarnos hoy? Pues estamos aquí en Zihron Yaakov, en Israel, muy contentos de haber hecho alí hace prácticamente dos años y medio y felices de estar toda la familia juntos en Israel. Y contento de hacer proyectos nuevos, de ver cómo van caminando proyectos que hice en un pasado y que aún siguen teniendo vida. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué le recomendarías hoy a la gente? Lógico, no con la situación. ¿Qué le das algunos consejos de fotografía, de herida, que quisieras que la gente se quede hoy con todo esto? Yo creo que el consejo mayor es de que traten de lograr sus sueños. Muchas veces parecen imposibles. En mi caso, por ejemplo, cuando terminé preparatoria, el quizás pensar en estudiar fotografía era algo descabellado. O sea, fotografía como que era un hobby, como que era algo de lo que no te podías mantener, no podías vivir de eso. Como que era algo más difícil, no había casi gente de la comunidad que estuviera en ese medio. Y en un principio yo tampoco pensaba ser fotógrafo. Yo cuando acabé la preparatoria pensaba estudiar ingeniería en alimentos. Apliqué para estudiar en el Tecnión, me aceptaron. Y estando en Israel, haciendo la mejina, de repente dije, híjoles, no me veo yo estudiando ingeniería. Lo que quiero hacer es fotografía. Y fue que decidí, cambié de giro por completo. Tuve el apoyo de mis papás, sin que ellos me dijeran, estás loco que estás estudiando, eso no sirve para nada. Y después de varios años de trabajar en diferentes campos de la fotografía, pues he obtenido muchos beneficios. No ha sido fácil, es un camino complicado. Hoy por hoy no sabría que, por ejemplo, qué le recomendaría a un joven el que estudiar. Creo que tienen un camino muy, muy, muy difícil. El hecho de pensar que lo que estás estudiando hoy, quizás en tres años, ya va a ser obsoleto. Pero, más que nada, yo creo que es el hecho de sentirte y no tener el miedo de incursar en cosas diferentes. A mí me tocó, yo creo que el mismo campo de la fotografía es uno de los campos que más ha cambiado. Cuando cambiamos de fotografía análoga a fotografía digital, para mí fue algo muy, muy difícil. No sé si fueron años, pero seguramente meses yo me negaba a comprar una cámara digital, a trabajar con digital. Decía que eso no tenía futuro, que no tenía la calidad suficiente, que no era posible. Me daba miedo tocar una computadora, no sabía ni prenderla. Si metía una fotografía, él escaneaba y tocaba un botón. Me daba miedo de que se fuera a echar a perder, desapareciera, que ya no tuviera un archivo. Por eso te casaste con Mary, para que tuvieras quien trabajara la computadora. Yo también le tocó lo mismo, a pesar de que estudió diseño, ella estudió diseño cuando había que ir a parar tipografía y hacer todo a mano, y no existía la computadora. Fueron, no sé si ya estamos muy viejitos, pero la tecnología ha avanzado en una forma muy, muy importante, y no nos damos cuenta. Yo creo que el consejo que les daría también a chavos es que se tienen que reinventar. O sea, yo creo que tanto yo como mi familia hemos sido muy valientes de haber hecho muchos cambios de vida, habernos ido de México, teniendo una situación cómoda, sin estar escapando de nada, por ir a buscar un lugar diferente, una vida nueva, y nos mudamos a Canadá. Y después de varios años, ya estando en Canadá prácticamente establecidos, decidimos que nos teníamos que cambiar otra vez a Israel, que era el sueño en un principio mío, que yo tuve desde niño, el vivir acá, y que pues de alguna forma mis hijos lo lo adquirieron de alguna forma y ellos fueron los que nos jalaron a a venirnos a Israel. Oye, por mi parte... Lo que intentarse es muy importante. Yo he hecho, he trabajado de otras cosas a pesar de ser fotógrafo, en Canadá me dediqué a restaurantero, a construir, a hacer muchas cosas. Y hoy también en Israel estoy haciendo otro tipo de trabajo aparte de la fotografía. Oye, eso es muy importante porque no te encajonan. O sea, yo me recuerdo así, o sea, nos conocemos de toda la vida, eres para mí uno de mis mejores amigos. Y yo recuerdo desde chico siempre fue la fotografía, fue Israel, pero llevarte a tu familia, a todos estos sueños, uno, a veces no es fácil, dos, porque de repente buscas cierta estabilidad. Pero curiosamente, como tú dijiste, cuando ya tienes una estabilidad, cambiarle y decir, bueno, vamos a probar en otro lado. Y dices, bueno, Canadá, y estás mejor. Y de repente irte a Israel, cuando tienes todo, también es interesante. Y muchas veces te va uno y todo, pero hoy toda tu familia lo acabó haciendo. Y eso es bien interesante, bien importante, porque además acaban conjuntando una familia muy bonita en todo ese sentido, que trabajan juntos en muchas cosas, aunque cada uno también hace sus cosas independientes. ¿Cómo lograrlo muy? ¿Cómo hacerlo? Porque te has sobrepasado, o sea, has sobrepasado varias cosas, opiniones de mucha gente, críticas de otras personas al decir, como tú dijiste, ser fotógrafo. Y al mismo tiempo, ¿cómo aprender a que, bueno, soy fotógrafo, por eso no quiere decir, ¿sí? Que no puedo empezar en otros horizontes, como tú dijiste, restaurantero, ¿sí? Este diseño, productor de cine, hicieron una película, son productores de cine con mucho éxito, ayudando a la gente, promotor de cultura y promotor de, este, de cosas importantes, como en su momento fue Shalva y otras cosas más, hoy Atzalá. ¿Cómo hacer todo esto, muy, y lograrlo? Porque suena muy padre, pero, ¿en qué momento? ¿Cómo lo vas decidiendo? No sé la respuesta. Yo creo que, es algo que, quizás, lo adquirimos de nuestros papás, o sea, tanto, lo que yo tuve, como educación, tanto en, en mi casa, en la TNUA, que para mí fue, algo muy importante, y la escuela también. Que quizás, a lo mejor, durante el tiempo que estuve en la escuela, no le di la importancia y la escuela, para mí, no era, mi, mi, mi principal motivo. Yo, que estoy fuera y que lo analizo, creo que sí fue algo que, que, que llenó mucho mi, mi educación. Y en el lado de Mary, pues, fue igual, ¿no? El hecho de la educación que tuvo y que venimos de familias completamente diferentes, con educaciones bastante diferentes, ¿no? De comunidades diferentes, mundos totalmente separados, quizás, pero al mismo tiempo unidos, ¿no? Y quizás eso fue lo que nos hizo a, tener hijos, así, algo que fue muy importante es el, el ser inmigrante. Cuando te conviertes en, cuando dejas tu país de origen, te conviertes en, con la actitud que tomas en ser como que un ciudadano del mundo. Ya no nada más eres mexicano, porque nosotros, a pesar de que vivimos ahorita en Israel y de que vivimos en Canadá, seguimos siendo mexicanos. Y a veces también somos canadienses, porque nos volvimos canadienses, vivimos allá 13 años. Y ya sabemos hacer colas y somos más ordenados y nos molestan muchas cosas que en Israel no se cuidan, que es completamente diferente. Y ahora también somos israelíes. Y como que es algo que, que te da el hecho de vivir como, como inmigrante. Cuando rompes esa barrera, es algo que ya no se puede, ya no se puede coser, ya no se puede armar otra vez. Aunque yo regresara a México y ya no, digamos, ya viví fuera, ya sé lo que es vivir fuera de México. y no sería lo mismo, yo creo. Oye, y hablaste de algo muy importante que es la escuela. Hoy estamos regresando a eso, la irishe, Timor, como se le conoce ahora y que regresa, que no se puede olvidar que se le llama la irishe. Para todos nosotros era, pasábamos ahí, el día, ahí jugábamos fútbol, ahí, bueno, a veces estudiábamos, a veces hacíamos travesuras, hablábamos, molestábamos a uno que otro maestro, sacábamos nuestras máquinas de escribir. Sería genial, hoy todo el mundo tiene su máquina de escribir en el escritorio y yo no sé si te acuerdas pero alguna vez los que lo innovamos fuimos Carlos tú y yo sacando nuestras máquinas de escribir a media clase. Digo, fuimos innovadores, la computadora. Digo, fue por otras razones. Pero, ¿qué te dejó, aparte de esas cosas? Y claro, de conocerme a mí en ese sentido, no, ¿qué te dejó la irishe? ¿Qué te dejó la escuela? Yo iba a lograr así que en esos momentos todos decimos, bravo, ya acabé la prepa, ya me fui de la irishe. Me acuerdo que recordábamos decir, voy a escapar ya, nos abrieron las rejas, libre. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó? La escuela me dejó muchas cosas. En primer lugar, yo creo que grandes recuerdos y muchos amigos. la mayoría de mis amigos de la infancia son de la escuela. Pero algo, aparte del fútbol, o sea, yo creo que yo fui a la escuela nada más a jugar fútbol. Era, yo nada más esperaba que fuera el recreo para aunque fueran de cinco minutos organizábamos jugar tapita o cascaritas rápidas y eso. Eras bueno, eras muy bueno. Sí, después de dos rodillas rotas ya el fútbol se acabó. para mí. No nada más eso, ahí fue el inicio de mi carrera donde estudié fotografía. Es una anécdota yo creo que muy curiosa. Nuestra generación fue una generación yo creo que sui generis en nuestra, en la escuela. No sé, éramos alrededor por ahí de cien alumnos en nuestra generación. quizás el 30% de la generación pertenecíamos a TNU. que en esos momentos en la escuela no sé ahora pero el pertenecer a una TNU como que no era lo más común. O ibas a los CAUTS que no sé si ahora lo consideran TNU pertenecía a la TNU y que nos decíamos los Javerín y la gente que no iba a TNU y que les decíamos los Juniors. Yo me acuerdo que todavía en tercero de prepa en las diferentes áreas sobre todo Área 1 y Área 2 y esas 3 estábamos sentados de un lado los Juniors y otro perdón yo era de los Javerín Javerín y los Juniors y los maestros aunque no fueran digamos de la comunidad sabían y te preguntaban que si tú eras Junior o eras Javerín y creo que o sea nos revelamos no dejamos no sé si te acuerdas el día que pasamos por toda la escuela pidiendo que todos los niños vinieron en Tilboche un viernes y la dijeron con Rami Zohar sí no fue con la Jackie ok pero que además se enojó y le decimos que si los Scouts podían ir sin uniforme ¿por qué a nosotros no? y fue toda una rebelión bastante creo que los afectados fueron los Scouts que ya no pudieron ir pero fue interesante hoy justamente seguimos recordándolos todos platicé hace unos días con un doctor y le dije es que todos nos fuimos de Axiara le dije no no unos nos fuimos de Axiara y otros se fueron de viaje turístico sí bueno te seguía contando algo que me dejó la escuela un grupo de amigos que inclusive yo creo que yo no estaba dentro de los que pidieron que queríamos un club de fotografía o un curso de fotografía y de repente llegó un maestro que medía casi dos metros bastante llenito con botas vaqueras con un saco y éramos no sé como 20 30 chavos puros hombres nos hizo separar las bancas del salón y nos empezó a hacer ejercicio de uno dos uno dos Leopoldo Cram que en paz descanse nos dijo nos dijo que teníamos que hacer ejercicio porque si queríamos ser fotógrafos teníamos que tener fuerzas para aguantar la cámara y ser muy valientes para poder enfrentar el esta carrera él a mí me influenció muchísimo fue un gran amigo una persona a la que admiré mucho a la persona que quise mucho y pues hace poquito me dolió mucho el saber que pues que ya está en otro mundo le mando un fuerte saludo a sus hijas es muy curioso pero cuando yo estaba haciendo el proyecto de volver a ser niño en México uno de los lugares que quería ir a retratar era en Chiapas esto yo ya vivía en Canadá y viajé específicamente a México para seguir el proyecto allá hablé con Leopoldo y le conté y me dijo si quieres yo te acompaño y entonces Leopoldo vino como asistente mío a Chiapas estuvimos no sé si una semana o diez días recorriendo el estado inclusive entramos al al en las margaritas a lo que era la 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 gubernatura del ejército zapatista y ahí me ves a mí con una laptop enseñando el proyecto ante los zapatistas enmascarados y no sabíamos si nos iban a dejar salir o no fue un proyecto la verdad padrísimo y una gran experiencia el haberla compartido con el que fue mi maestro de fotografía oye oye pues como ves pues algo que parece un taller un hobby en la escuela se acabó convirtiendo no nada más en tu pasión sino en tu manera de vivir y de disfrutar la vida y de hacer cosas por todos los demás la verdad increíble tenemos y estas dos cosas que nunca que pocas veces recordamos de las escuelas y todo y que gracias por tárnoslo porque además también recordarnos a Leopoldo y yo creo que hay maestros que te llegan a tocar y hay maestros que inclusive puede ser de una materia que quizás pensamos que no tiene un valor importante y y lo tuvo ¿no? en mi caso fue que Leopoldo tocó algunas fibras me abrió la retina de mis ojos y me enseñó a ver el mundo diferente ¿no? a través del objetivo de una cámara oye pues que sirve también de homenaje a Leopoldo recordemos cuando nos llevó la marquesa cuando nos gritaba cuando nos tuvo 24 horas en su casa sin dormir sacando fotografías de cubiertos y algunas otras cosas más o viendo fotografías de hormigas creo que tuvo como 3 millones de fotografías de hormigas pero siempre fue una gran lección él creo que empezamos con Jankele primero también las clases en algún momento ahí de fotografía y como dices hoy nos seguimos dedicando mucho a sacar fotos a partir de algo que nos dejó la escuela y la verdad hay que reconocerlo cambió nuestras vidas ¿no? pues muchísimas gracias Moe no sé si tengas algo más que decirnos en todo esto felicidades de tu proyecto Tu vida Child Again yo sé que además hoy lo estás abriendo para que la gente la pueda ver tu película y al mismo tiempo ayudar a Salah en Israel más tu libro más muchas cosas más muchas felicidades porque has hecho cosas increíbles en tu vida que valen la pena y que seguramente perdurarán en todo esto como las de tu hermano también que es un extraordinario pintor que también hay que mencionarlo y toda tu familia ¿no? muchas felicidades todo eso Moe gracias muchos saludos a la Lera Erkemaya que se cuide mucho ahorita le voy a decir que no hiciste las clases de Irish aunque creo que ella nunca te dio clases porque estabas en mi clase así que ni modo prefería estar contigo que con ella ya ves te salvaste y eso ya es mucho decir estar conmigo oye pues muchísimas gracias Moe un saludo y estaremos seguiremos en contacto veremos tu película veremos tu libro veremos tus cosas y las de tus hijos muchísimas felicidades Moe gracias Isaac bye bye